Muy bien, seguimos. Bueno, cerramos un poco esa editorial o si vos querés artículo de análisis planteando el contexto en el que está el país políticamente desde el punto de vista institucional desde la perspectiva inclusive constitucional que no son detalles para nada menores, que no se pueden obviar, no son obviables sino directamente que el sistema político se vaya sincerando y nos plantea en su conjunto que a esta constitución hay que derogarla pero no derogarla a través de una reforma que la mejore sino directamente ir a una asamblea nacional constituyente y convertirnos en otro tipo de país porque está siendo desconocida en aspectos fundamentales en aspectos medulares, como el funcionamiento de todo el poder judicial como el comportamiento responsable incluso, responsable, así lo plantea la constitución y exclusivo del presidente de la república y su consejo de ministros y la OPP y el ministerio de economía para fijar las políticas de ingresos económicos y establecer las políticas salariales a través de un decreto que establezca un salario mínimo nacional y una ley que establezca un proceso de ajustes salariales de acuerdo al índice de precios al consumo porque claro, vivimos en economías muy lábiles, muy inestables y se debe establecer un proceso de ajustes pero que luego eso se dirima en el estricto ámbito de las relaciones laborales que deberán ser libres y voluntarias igual que las negociaciones libres y voluntarias con la voluntad de ambas partes se va a una negociación por un tema muy puntual y por supuesto un sindicalismo que quedaría más fortalecido a través de un amplio espectro de sindicatos con distintas, digamos, líneas de trabajo con distintas orientaciones filosóficas pluralidad democracia también en la actividad sindical por ejemplo hay muchas cosas, muchísimas que no se reconocen en nuestro estado de derecho y que ya están naturalizadas y todo eso que está naturalizado transcurrió en esos 15 años el Frente Amplio con menos mayorías parlamentarias con un poder legislativo no tan fuerte desarrolló prontamente estos cambios introdujo rápidamente la madre del borrego el Ministerio de Desarrollo Social que no es otra cosa que un Ministerio de Planes un Ministerio de Asistencialismo y a partir de ahí se fueron nutriendo todas las necesidades y argumentando, digamos, las necesidades de distintos colectivos que se fueron carterizando al Estado Uruguayo en lo nacional como en lo departamental estrategia típicamente marxista de introducir la cuantiosa cifra, número de empleados públicos o de pseudo empleados públicos que están evidentemente agarrados con esos privilegios y luego eso se lo va a blindar con una legislación que aparenta integrar nuestro orden jurídico pero es un legalismo extraño que no obedece a los principios que prescribe la Constitución y que no obedece a nuestra tradición jurisprudencial y a nuestra tradición respecto a lo que dice el Código Penal, por ejemplo o los viejos Códigos de Proceso Penal y así tantas cosas por lo tanto los que vamos razonando todo esto pensándolo y eso es lo que yo hago acá lo vuelco a ustedes para que lo tomen lo razonen lo evalúen no quiere decir que estén de acuerdo conmigo no lo planteo como una verdad revelada sino que es mi análisis es mi interpretación de los hechos y de la realidad del sistema político uruguayo para entender que si después solo nos quedamos hablando de Astasiano y que si fue un tránsito fue un ladrón y evidentemente y un gran error del presidente no cabe duda o si antes nos quedamos con lo de la caja blanda de cigarrillos la caja dura o si nos quedamos con lo del préstamo al BID que pedía Carolina Cossi y no se le dio o si nos quedamos con que Charles Carrera no quiere ir a la justicia que esos temas hay que tratarlos no cabe duda pero son temas anecdóticos es el anecdotario político en el marco de una infraestructura y de una superestructura es decir de una superestructura institucional a la cual le ganó mucho terreno el marxismo cultural y de eso se trata eso planteaba Antonio Gramsci por eso el marxismo cultural es eso es tomar la cultura jurídica de un país la cultura política de un país la cultura moral axiológica de un país y establecer la revolución desde esos convencimientos colectivos que van naturalizándose a la medida de lo que el estado reconoce legitima y eso ya lo hizo el estado uruguayo muchos votantes estoy seguro de esta coalición pensaron que esta coalición venía con ese afán con ese espíritu nacionalista y republicano de desconfigurar este estado marxista y recuperar paulatinamente el estado republicano democrático hasta algunos podrán caer en el error de decirme bueno muy llano pero esto es gradual recién estos años y se vendrá si este gobierno gana de nuevo no crea su error en la lectura porque este gobierno no empezó ninguna reforma gradual de estos temas sustanciales medulares institucionales jurídicos no por el contrario profundizó políticas de género sigue profundizando políticas de género y no cuestiona para nada que existe una fiscalía de lesa humanidad que es un disparate una aberración jurídica y no no tiene voluntad alguna vemos de modificar un sistema previsional por sistemas más abiertos y revisar seriamente este tema de las presiones graciables por ejemplo y va de suyo de que si las políticas de género ya están instaladas concebidas como políticas de estado van a estar en los planes de estudio es obvio que van a estar va de suyo que estén es lógico que estén porque integran las políticas de estado de este estado las políticas de género y esos derechos de género que son derechos ideológicos o concepciones ideológicas del derecho pero el derecho bajo el principio de igualdad nos admite a todos como seres humanos no es necesario estar admitiendo derechos por género o por minoría étnica esas son teorías marxistas ideologías del neoconstitucionalismo marxista que se introdujeron pero con la complicidad del voto parlamentario de legisladores de la oposición de aquellos gobiernos del frente amplio por lo tanto no veo voluntad política además sería iluso plantearse que dentro de en el próximo periodo se comience de cero y comenzará de cero esta coalición ganando con las mismas mayorías parlamentarias si haces un resumen hoy que es lo que le preocupa al presidente en resumidas cuentas cuáles son los logros de este gobierno hasta ahora es lo de la pandemia y algún repunte pero como un restablecimiento de la situación económica después del destrozo de la pandemia y mejoras económicas de acuerdo a lo que quedó de la pandemia pero en resumidas cuentas ¿qué tiene para decir el gobierno que han sido grandes logros? lo de la LUC pero es todo instrumental es operativo que la policía opera mejor sí y después la gente se ha hecho cuenta que está en la tapa del libro pero y a partir de ahí quedamos con el piloto automático de acá a las próximas elecciones el presidente plantea que está preocupado por combatir la pobreza y que va a desarrollar ahora un plan ¿de qué? de vivienda pero la pobreza no se combate así la pobreza se combate generando trabajo generando un modelo económico y el modelo económico tiene que ser una concepción global integral vamos a tratar ese tema también y ahí tiene que ver con el sistema financiero fiscal el sistema previsional las relaciones laborales el sistema sindical en el país todo eso hace a un modelo económico más también las relaciones internacionales las relaciones de comercio exterior todo ese conjunto de elementos hacen a esa complejidad que es un modelo económico para que exista un modelo económico de crecimiento política fiscal es muy importante infraestructura relaciones laborales o los empresarios van a venir cuando vean el tipo de sindicalismo que hay acá ideológico radicalizado marxista muy raro muy difícil por lo tanto se está muy en el debe lamentablemente respecto a la expectativa que se había generado con una coalición de gobierno que se supone se suponía venía a cambiar estas cosas no te digo que en el 100% de lo que dije pero que se estuviera en tránsito de cambio que estuviéramos ya en un récord de cambios y que se hubiera incendiado realmente la pradera que realmente se hubiera planteado con honestidad intelectual y política ante la opinión pública nosotros somos republicanos democráticos venimos a restaurar el estado de derecho según la constitución ellos son marxistas ustedes tendrán que decidir qué país quieren y se iría viendo de acuerdo a las transformaciones que el país iba a experimentar de acuerdo a esos cambios necesarios que yo al menos considero que son cambios necesarios nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos chau